Bueno, una comparativa que vos me dirás, ¿qué tiene que ver el precio? Por lo menos acá en Argentina. ¿Hace falta que te diga cuál? Están ahí, ¿eh? Bueno, los dos están más o menos en el mismo precio. Por importador, agradecemos a la gente de barcos celulares que nos los prestó, $270 dólares, más o menos $360, $370K al precio de hoy. Hoy, mañana, no sé, futurología, no hago. Moto G, $24 Power, agradecemos a la gente de Motorola que nos los prestó, está $350 y pico, $360 más o menos. Pero acá viene un tema, ¿cuál compro? Pero, mismo precio, ¿cuál compramos? Bueno, a ver si te sirve esta explicación que yo te voy a dar de experiencias de usos. Los dos los utilizamos al mismo tiempo, pero la experiencia de uso mía, y vamos a ver características técnicas. El crudo, lo que es hardware neto, características técnicas puras, nada más. Así que bueno, mirá, vamos a arrancar primero. Pantalla AMOLED IPS, 120 Hz de tasa de refresco, 90 Hz. NIT de brillo, 1000 y puede llegar hasta 1300. Es impresionante el tema del brillo que tiene esta pantalla. En este caso, 537. Todos estos datos los sacamos de GSM Arena. Cualquier cosa, a declararla a ellos. Pantalla, más o menos, en tamaño, en lo único que se parece, 6.67, 6.56. Densidad o resolución de pantalla, 1080, 720. ¿Te acabamos? Bueno. Procesador. Mirá, ya se va a poner un poquito más linda la cosa. Los dos tienen MediaTek. ¿Salieron todos corriendo? Bueno. ¿Qué? A ver. Mientras tanto, vamos a ir haciendo una cosa para ganar tiempo. Mirá. Vamos a abrir. Acá se va a ver el resultado. Porque ya lo había hecho. Y acá, no. 10.2.8. Acá no sé si se logra, si ahora ver. 10.5. Vamos a tratar de que salga medianamente parejo. Y te voy contando ahora. Ah, perdón. Para que veas el tema de la pantalla, eh. Bueno. Ahí vamos. Adiós, copyright. Tema de pantalla, para que veas. No sé ahora por dónde va a salir el tema de brillo. Lo que me interesa es que veas el brillo. Vamos a rosquearlos. Ahí está rosqueado uno. Y acá vamos a rosquear este. ¿Dónde estás? Carrerito del Norte. Este está casi rosqueado al máximo. ¿Eh? Tecnología distinta. Grillo distinto, obviamente. Ahí ya te das cuenta vos. Eso me da en pantalla. A ver, querido amigo. Eh. Lo que usa el frontal. 88, 89 prácticamente. Y 85. En donde tenemos una diferencia también. Es en el. En los PPI. 395. Acuérdate, después de 360 ya no hay diferencia. Y acá estamos por arriba de los 269. Nos llevamos a 270. En pantalla. Como dijimos, procesadores MediaTek tenemos. Bueno. Hasta acá puedo decir. Bueno. Se empareja la cosa. Elio G99 Ultra. Elio G85. Tecnología que tenemos acá. Estamos hablando de. Espera que estoy tratando de hacer foco. Si yo viera donde están las cosas. A ver, carta. No tengo el tamaño de la tecnología acá. Acá. 12 nanómetros. Mali. Mali. La GPU. GPU tenemos una G57 MC2. En este caso tenemos. También. Una GPU Mali. G52 MC2. 256 de almacenamiento. UFS. 8 GB de RAM. 8 GB de RAM. Almacenamiento. 128. Esto es lo que te venden en la tienda oficial. Está en la página. Por lo que vi. En G7. Era uno de los lugares que pude encontrar. El tema de almacenamiento. Este es. UFS 2.0. 2.2. EMM. C 5.1. El que la entendió. La entendió. ¿Qué más querido amigo? A ver. Cámaras. Son distintas. Ahora vamos a mostrar los módulos. En este caso. Tenés una cámara de 64. Principal. Con estabilización óptica. Y apertura focal. 1.8. En este caso. La principal es. De 50 megapíxeles. También con apertura focal. 1.8. Pero no tengo estabilización óptica. No tengo. Lo que es. O y S. No lo trae. Bueno. En este caso. Tengo un ultra guay de 8. No tiene estabilización óptica. Bueno. Te voy a dejar. Un video. Donde hacemos pruebas. Donde estamos haciendo. Algunas pruebas. De noche. Con los dos. Así que. Fíjate. Las tarjetitas. Van a salir por arriba. En algún lado. Van a salir. Apertura focal. 2.2. Bueno. Este no trae. Ultra guay. Vamos para allá. Después. Tenemos. Un macro de 2. Con apertura focal. 2.2. La verdad. El macro no me interesa. Acá tenemos. Un macro. Eh. Un macro. También de 2 megapíxeles. Con apertura focal. 2.4. Más grande. Un poquito más grande. Filmación. Los dos. Los dos teléfonos. A 1080. A 60. A 30. Hasta ahí va. Bueno. ¿Qué más? Tenemos ya dos auriculares. Tenemos ya dos auriculares. Eh. Bien. Los dos están en radio. Si. Los dos están en radio. UFS. 2.0. 2.0. Bueno. Ahí vamos. Diferencial. 5.000 miliamperios. 6.000 miliamperios. Bueno. Carga de 67. Viene con cargador. Y funda. Carga de 33. Viene con cargador. Y funda. Viene ahí por los dos. Porque son cada vez menos fabricantes. Tienen eso. Después anda buscando vos. Tú. En la lista que yo voy dejando. Hay listas de este. Y de este. Bluetooth. Bueno. ¿Qué tenemos de Bluetooth? Querido amigo. 5.2. 5.0. Vaya sacando ustedes. Sus conclusiones. Geoposicionamiento. GPS. Galileo. GLONASS. BDS. Estados Unidos. Unión Europea. Federación Rusa. Y República China. GPS. Galileo. GLONASS. Los mismos lugares que acabo de decir. Eso es a nivel técnico. A nivel fierro. Acá vamos a estar viendo el desarrollo. Ahora vamos a saber el número. En este está bugleado. En este no. A ver. Por el uso que le vengo dando. A estos teléfonos. A este todavía lo estoy. Usando como teléfono. Para llevar al laburo. Que este. El otro. Este. Más pruebas. Y cosas. Juegos. Y todo eso. Todos los videos que vamos haciendo. A más redondo. Mismo precio. Me quedo con este. Ya. Ahora te digo. Minuto 8. Minuto 8. Tarda. 8 minutos para decirte cual. Independientemente de los resultados. ¿Por qué? Es mucho más redondo. Que el Moto G. 24 Power. No le manden más. Sería un estilo útil. Ese es el gerente. De acá. De moto. Le mando un saludo. Y vamos a hacer concreto. Acá la única diferencia que hay. Es tema de. Soportes. Poco. O Xiaomi. Supuestamente está en Argentina. En San Blanco. Todo muy lindo. Pero. Hay modelos que nos traen. Hay. Traen 1, 2, 3, 4 modelos. Al año. Con full y supina. Es un importador grande. Igual que a donde se consigue esto. La gente desde el barco. La gente desde el barco te da garantía. Esto es lo único que tiene. Acá. Está. Representado. Realmente. Motorola. Realmente Motorola. Entonces. Ahí. Vamos a ver. Que acá viene la parte de. Que hay que buglar a mano. No quiero estar buglando después con cosas. O me tardo mal. Bueno. A ver. La garantía es que tengas a casa en el país. ¿Me entendés? Este polígrafo. No sé si entran en plan canje. No sé cómo es. En plan canje de moto. Viste. Cogeo el teléfono. Pero tenés que ir hasta ahí. Hay un video. Te dejo por ahí. Explicativo. A ver. Esto. Yo no sé para qué hago esto. Pero bueno. No importa. Dale. Dale que va papá. Ahí está. Ya falta poco. ¿Eh? Y ahora tengo que pasar para aquel lado. A ver si me da el tiempo. Estamos muy justo. Ahí está. En fin. Querido amigo. Eso sería la diferencia que tenés. Acá vos te das cuenta el tema del scroll. Como van cada uno. Pero. A mismo precio. Y estamos hablando que hay una diferencia muy notable sobre esto. Poco. La verdad. Tiene una gran ventaja. De Xiaomi para mí. ¿Eh? No te hablo de la línea alta de Xiaomi en sí. Pero lo que usamos Redmi. Lo que usamos Redmi Note. Todo lo que usamos en las líneas alternativas. O como poco. Esos. Te puedo asegurar que la mejor calidad-precio. La vas a tener con poco. En lo que es Xiaomi. ¿Eh? Lo que es Xiaomi. Vas a tenerla con poco. Y. Trae muchísimas mejoras. Y yo te digo la verdad. La línea 6. Vamos a partir de la base de la línea 6. ¿Esta no? A ver. No sé. A partir de la línea 6. Recontra recomendable. Oco M6 Pro. Recontra recomendable. Salió a principio de año. Todo lo que vos quieras. Listo. Una de las cosas que tenés en cuenta. Otra. Vamos a software. Hasta acá hablamos de hardware. Fierro. Característica técnica pura. Neta. ¿Entendió? Bueno. Y plata. Y soporte. Ahora vamos a hablar de software. Este. Que tenemos acá. Salió. Esperen que lo pongo bien. Para ver si. No. Van a equivocar. Android 13. Android 13. ¡Eh! Botón. Bueno. 1014. Ahí tenés una actualización. Paso. A Android 14. Bien ahí. Va a pasar por la política que tiene la gente de Xiaomi, que son dos grandes saltos, a 15. Este salió con 14. La política de Motorola en la línea G, hasta ahora, hasta este momento, hasta este instante que yo estoy grabando, y no venga la orden de Corea del Sur, diciendo, no, perdón, de China, cambiamos la política. Ahora es más o menos, no sabemos, es lo mismo, es un salto grande y dos o tres años de parches de seguridad. Son importantes de parches de seguridad, es importantísimo. Pero, quedarían los dos con lo mismo. Acá le embarró un poco, poco. ¿Eh? Me pasó lo mismo con el X5 Pro. Que lo sacaron el 12, a los 5 o 6 meses sacaron el 13 y llegué a 14. Ahí le embarraron un poco. Ahí le abarraron un poco. Pero, los dos van a quedar en, van a terminar, en teoría, con Android 15. Entonces, ¿cuándo? Dios sabrá. En el caso Xiaomi dirá, cuando se le canta el iMoto dirá, cuando se me canta a mí la gana sacarlo. Así que, bueno. Fíjense que, aunque son procesadores de distintas, hay que ver porque acá hay una capa de personalización. Acá tenemos a Hiperos. Acá tenemos Miux, si no me equivoco. Que es una capa de personalización muy, muy... Cuando te dicen, y yo mismo, yo mismo me hago cargo. Cuando dicen, no hay capa de personalización en, ¿qué? Porque es línea de comandos. Vamos por línea de comandos y recontra livianos, la masa es hermosa. Pero no es línea de comandos, tiene una capa de personalización. Muy liviana, re liviana. Optimizada, recontra optimizada. La gente en moto. En eso, la derecha. Así que, hay que ver cómo maneja la capa de personalización. Hay Peros. Y cómo maneja la capa de personalización. Miux, la gente de Motorola. Tal vez, por más que tenga mayor. Insisto, ya la diferencia tendríamos que verla con el almacenamiento. El UFS contra el EMMC 5.1. La diferencia es notable en escritura y lectura de datos. Es mucha la diferencia. A nivel pantalla, también. A nivel cámara, también. Pero evalúe usted. El precio es el mismo. ¿Querés batería pura? Andate por este lado. ¿Tienes una experiencia más suelta, sin tener que hipotecar tu casa? Un poco. Yo, la verdad, tenía mucho prurito en una época con el tema de... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tenía muchas cosas. Me hacían muchos problemas. No es eso, pero para... Bueno. Con la línea, poco. Pero tengo el MIG hace más de un año y pico. Un año, sí, un año por lo bajo. Y no tengo problema. No es la mejor opción. Porque no es la mejor opción. Comparo contra otras marcas de cámaras. Samsung, suponente. Tiene parte de la Cresma. 392,333. Esto yo ya lo había hecho. Como le había dicho. Y el cuello de botella lo tengo en la Mali. ¿Ves? En la GPU. ¿La ves ahí? Vamos a ponerlo acá. Lo tenés ahí. ¿Ves? Ese es el cuello de botella que sigue. Que sigue ahí. ¿Lo ves? 118 CPU. Y la GPU baja a la mitad. 64.000. ¿Memoria? Casi. Va juniando los 100.000. ¿La experiencia de usuario? 109.000. Parejo los dos. ¿Eh? Parejito los dos. ¿Eh? Lo tenés ahí. Ponle el esposo y míralo. Esto por acá. Para que veas los módulos de cámara. Lo tenés acá. Disculpe que están un poco. Pero ven en el laburar. O sea. No es excusa. Pero. Es lo que hay. Los módulos son muy grandes. En algunos casos. El tamaño. Después vamos. Voy a hacer un análisis. De este en especial. Del módulo en sí. Pero bueno. Lo tenemos acá. Fijate el tiempo. Vaya contabilizando el tiempo. Que hay de diferencia de procesamiento. Ojo. Por ahí este tarda más. Pero después no tiene un número. Es orbitantemente más grande. Puede ser. ¿Cómo que no? ¿Cómo encontrar? Ir por la plaza. Buscando un político honesto. Ah no. Era una persona. No. Era un político honesto. Lo vas a encontrar el día del arquero. Una lámpara de día. Ahí caminando. Caminando. No se me ocurra a mí. Esto pasó hace dos mil años. Pero bueno. No pasa nada. Así que bueno. Ya estamos. Lo he probado con el Genshin Pack. La verdad. Bien. Bien también. Los dos bien. Con una experiencia. Pero. Ahora te voy a decir una cosita. Que lo que estaba anotando. Los dos están con las últimas actualizaciones. Por si me llevas a preguntar. Hay comentarios de que tengo una voz de viejo. Soy viejo. Hace cada comentario muchachos. Muchachos. Si saben que es el canal más inmundo de YouTube. Para que hacen comentarios. Tiene voz de viejo. Es como si fuese algo malo. La juventud es algo que es una enfermedad. Dicen que se cura con los años. Calculo yo. Pero bueno. Acá tiene la diferencia. Mirá. Y de vuelta tenemos temas con la Mali. Con la GPU. ¿Lo ves ahí? 252.000. En lo que es CPU. 79.000. Lo que es GPU. Baja casi a la mitad. Casi a la mitad. Sí. La mitad prácticamente. Cuál está en mil. Memoria. 63.000. Y lo que es experiencia de usuario. 68.000. Fíjate acá. La diferencia de potencia. Mismo costo-beneficio. Le está sacando. 150.000. Así que bueno. ¿Qué querés que te diga? Insisto. Mismo teléfono. Mismo precio. Distintas tecnologías. Ahora está en vos. Elegir cuál querés. No te voy a decir absolutamente nada. Pero. Yo te doy mi opinión. En fluidez. Después de varios días. La fluidez de este. Es notablemente. En todo sentido. Mucho más. No solamente numérico acá. Sino cuando lo usás acá. Como no usás el teléfono. Vas a ver como que. Por más que tenga 90 Hz. O que esto y el otro. Y me parece que. La elección del procesador. No fue la indicada. La elección. De procesador. Ataña un montón de cosas. Incluido el tema del almacenamiento. Cómo va a mover ese almacenamiento. La tecnología. Y todo eso. Cuando vas a un procesado de foto. Cuando vas a un procesado de video. ¿Me entendés? Hay que tener esas cosas en cuenta. Cuando uno. Cuando uno hace realmente. El tema de cosas. Tener en cuenta. Supongamos. Este está bloqueado. Para 1080 a 30. Con la aplicación. Open camera. Que la puede bajar en Play Store. Que esto y que el otro. No tiene que hacer cosas raras. Es seguro. Porque está. Hace añade. Hace ahí. Que esto y que el otro. Por ahora. No sé. Futurología. Insisto. No hago. Puedes llevar un poco más. Y si vos mirás. El apartado de cámaras. De opciones y sensores. La diferencia notablemente. A favor de esto. Pero bueno. Insisto. Agradecemos. A la gente del barco celulares. A Nahuel. A la gente del barco celulares. Que nos prestó el poco. M6 Pro. Y agradecemos. A la gente de Motorola. Que nos prestó el Moto G24 Power. Para hacer videos. Y hacer análisis. Así que bueno. Sin mucho más. Vamos a ir retirando. Cartelito. Suscribite. Dale a la campanita. Dale like. Todas esas harta de cosas que decimos. Que después no hace nadie hace nada. Después se cierran los canales. Y dicen. ¿Por qué se cerró? ¿Por qué no le diste like? ¿Por qué se cierran así? ¿Por qué no van? Bueno. Así que bueno. Larga vida y prosperidad. Y que el destino querido amigo. No lo alcance. Tenía que estarla todos vos del estudio. Si uno puede decir. A ver. Quiero ver una cosa. Para que no digan. Que. Uno tenía más. Y otro tenía menos. Los dos tienen lo mismo. Se visualizan de distintas maneras. Pero los dos tienen lo mismo. Es el atuto. Para dejar bien en claro. Porque hay. Catervas. Catervas. De personas. Que tenían que estar aclarando todo. Nos vemos en otro momento. Ahora sí. Querido amigo. Retírese. Nos vemos. Yo también me retiro. Me voy a dormir. Chao. Chao. Chao.